¿Y en el basquetbol cómo salió eso? Mira, yo conocí un personaje muy pintoresco que uno se aglomeraba en esos tiempos que estaba bien en olla, que ni cable teníamos, que se iba a la luz. Entonces había una banca deportiva por casa que era la única que tenía planta para uno ver los juegos de basquetbol. Y cuando le daba tan duro, cuando había falta tan evidente, el tipo decía, eso es falta ortográfica. Esto que le dieron a esta funcionaria, esta falta ortográfica. Miren ese video. Un buen abrazo, señor presidente. Gracias. Bueno, eso fue un tacleo a la gobernadora. La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, que como usted puede apreciar en este videíto, el presidente para el que no la quiere ver ni en pintura. ¿Y por qué no la querría ver ni en pintura? Existen argumentos. Y no tiene que ver precisamente con el manejo de Rosa Santos. Yo no sé cómo ella se ha manejado en la gobernación de Santiago. La verdad que una gobernadora o un gobernador en una provincia en República Dominicana, uno lo percibe como un elemento netamente decorativo, que lo que va es ahí a cobrar su cuarto y hacer muy poca cosa. Lamentablemente es así. La gobernación en países como Argentina, por ejemplo, son muy importantes, muy, muy determinantes en estados federados, sobre todo. Sí, son cargos electivos y tienen una función grandísima y fundamental en las grandes ciudades. Pero bueno, Rosa Santos resulta ser la madre de Romina Caterin León Santos. ¿Y quién es Romina Caterin León Santos? Una ex-cónsul en Valencia que ha tenido un calvario muy personal, nos afecta a todos también. ¿Por qué? Porque tuvo una relación sentimental con un ciudadano español que estuvo radicado en República Dominicana mucho tiempo. Ahí se armó un gran problema. Pero lo que importa no es tanto la relación ni los detalles de esa relación. A uno realmente no le debería de importar, sino lo que él denunció. Ese ciudadano español denunció una venta ilegal de pasaportes a ciudadanos de Pakistán y de otras naciones que se fueron instalando en República Dominicana. Instalando, sí, de visado, de visado, perdón, pasaporte de nombre, gracias por la observación. De visado dominicano a ciudadanos, en su gran mayoría pakistaníes, que se instalan en República Dominicana por breve tiempo, muy probablemente, y se van con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Esa venta fraudulenta de visados, pues, le trajo una denuncia allá ante tribunales españoles. Una investigación con los... Investigaciones. Entonces, eso le costó el cargo. Por lo menos, que uno sepa, ¿no? Le costó el cargo. El presidente la destituyó. Pero yo le costó, supuestamente, el cargo. El otro tema que ha trascendido en varias ocasiones, aunque no la prensa establecida se ha encargado de... Obviar. Digamos, de obviar, es un vínculo que existiría entre el presidente Luis Abinader y una hija de Katherine León Santos, la hija, a su vez, de la actual gobernadora de Santiago. Para que quede claro, Edwin. Abuela, hija, abuela, mamá e hija. Exacto. Katherine Romina Santos sería la madre de una hermana del presidente Luis Abinader. O sea, que la procreó con don José Rafael Abinader. Todavía tenemos que hacer supuestas. Todavía está a la altura. Bueno, uno tendría... ¿Qué? ¿Tú le dices? ¿Por ahí que uno se va? ¿Tiene apellido Abinader? ¿Es supuesta? Para que uno tiene que irse, porque mientras tanto es eso. Entonces... Y aquí lo destacable, Maracayo, para argumentar tu duda, es que eso no se ha desmentido. O sea, ha trascendido eso, lo han traído a colación, y nadie ha desmentido eso. Ni ella, la supuesta hermana, ni la madre, que es la que fue la cónsul, ni la gobernadora de Santiago. ¿Verdad? Y a la sazón, a la sazón, en el manejo de crisis situacional, el video que vimos, donde esta señora gobernadora de Santiago, el presidente en una actividad en Santiago, ¿verdad? Va... No, no, pero vámonos a lo oficial. La gobernadora de Santiago, en una actividad en Santiago, de dirigentes y funcionarios públicos de su partido, de su gobierno, se acerca al presidente, la anuncia, el maestro de ceremonia que se escucha. Aquí está doña Rosa Santos, gobernadora. Y cuando se va acercando al presidente, se ve la seña del presidente, como tú sabes la seña, ni mirándola. Me recordó la película de Dictator, el dictador, ¿qué hace él? Y luego se llevan a la otra. Sasha Baron Cohen. Sí, me acordó de eso. El brillante de Sasha Baron Cohen. Y le ataclearon a la doña y la llevan del medio. Y ya tú puedes saber. Sí. La sazón. Sí. Ahí estamos hablando ya de un tema, de un tema de que el manejo de crisis reputacional, relaciones públicas del presidente, entiende que al presidente no le conviene que la gobernadora esté cerca de él. Ahora, ¿por qué es? ¿Por la relación de la gobernadora con la embajadora sometida en Valencia, que tenga un proceso judicial? ¿O por el parentesco familiar, verdad? De esa descendiente de la gobernadora, que es una nieta de ella, a la sazón, supuesta hermana del presidente. O por ambas. Te estoy diciendo. Dale. Juegatela. ¿Cuál de los personajes? La tipa que está viendo la tendencia de modesta. Ah, no, no, no. Esta tipa que le preguntan eso. ¿Es esto o es lo otro? ¿Ella qué dice? ¿Qué decían? Las dos cosas. Las dos cosas. Siempre decían, ¿verdad? Las dos cosas. Las dos cosas. No, mira. Tú sabes que yo, como yo vínculo eso a otra cosa. El tema aquí es el manejo reputacional del presidente. Eso evidentemente aquí, el presidente no quiere ligarse a esas caras, a esos funcionarios que le pueden traer mala prensa. Y eso es cónsono con su accionar en su toma de posición, con la falta de los decretos de algunos ministros, con la ausencia de algunos que ya fueron ratificados, pero que no tuvieron ahí como en la juramentación. Porque si bien es cierto que el presidente se la va a jugar, dejándolo en el tribunal gubernamental, por el compromiso que tiene, le hace, la gobernadora sigue ahí. Pese a todos los escándalos, la tiene ahí. Porque tiene un compromiso, el presidente dice, bueno, voy a cumplir con el compromiso de dejarte ahí, pero no tengo por qué calarme, que eso me siga dañando mi reputación, sacándome en fotos con ustedes. Entonces ahí mira cómo taclaron a la gobernadora, fíjate cómo brillaron por su ausencia muchos funcionarios que fueron confirmados. Estaban en el evento, pero no tuvieron en la juramentación. Y fíjate cómo otros compromisos que vienen en decreto, el presidente no lo hizo oficialmente a la toma de posición, sino que lo dejó para después, para matarlo por WhatsApp. Tú sabes que lo que preocupa mucho es cómo la prensa establecida, como decía ahorita, y cómo periodistas dominicanos muy reconocidos que se conocen por ser adalides de la investigación periodística en nuestro país, no hablan de este tema. Y tú tienes que buscar información sobre el parentesco que estamos hablando, ¿verdad?, y sobre el caso en sí mismo, qué es lo que preocupa una venta ilegal de visado dominicano a esos ciudadanos que no han sido debidamente filtrados ni investigados, que realmente es lo que preocupa, y el sometimiento a la justicia de esta señora, tú tienes que buscar los detalles en diarios españoles. Como el mundo, hay uno que se llama el diario Las Provincias, que te da un tema, o sea, el caso detallado, inclusive lo titula como el calvario de la ex cónsul de Valencia dominicana, una cosa así. Entonces, tú no ves ningún comentario de esos periodistas legendarios, de esos que ayudaron enormemente a tumbar la imagen, muy bien ganada, por supuesto, de corrupción del partido de la liberación dominicana, no dicen nada. Ese es el problema, que uno tiene que pagar ahí, yo pago el mundo, y tuve que pagar ahí por lo menos un mes o dos meses el diario de la provincia para poder informarme. Pero aquí la prensa tradicional se ha auto-censurado con este tema, que para mí es uno de los temas más dedicados que el presidente de la República ha tenido, es uno de los escándalos muy, muy preocupantes, porque es un escándalo internacional. Y con todo el tema del medio ambiente y la paranoia de Estados Unidos y Europa, de hecho, de que, bueno, un país está sirviendo de fuente para periodistas, es algo muy cansado que la prensa dominicana debería tener, ¿no?, o sea, la materia prima para justificar su oficio, su vocación de periodistas. Entonces, hay un muting total, y cuando se tienen que referir, fíjate esto, cuando se tienen que referir a esa señora, por ejemplo, en el caso de, acento. Ah, imagínate. Oye, oye, él no, ¿verdad?, y entonces comete un error, acento comete un error, acento comete un error, mira cómo es que tiene que entonces mencionar el acento, dice, acento, pide disculpas, la señora cada vez con comida, le dio. No es la cónsul dominicana en la ciudad de Alcanza, España. Acientos.com pide disculpas a la señora Romina por un error de incluir su nombre en una noticia. Se trata de la información despachada por la agencia española de Noticias EFE, titulada, el hijo de una cónsul dominicana en España, mata a su mujer y se quita la vida. Por error de redacción de este medio, Noticias EFE, se confundió el nombre de la señora Romina, que fue cónsul, que fue cónsul en la ciudad de Valencia, cargo al cual renunció, renunció, con la actual cónsul dominicana en la ciudad de Alcanza. Es decir, ¿no? Pasó el caso del hijo de esta cónsul, de la actual, que se me ha envuelto un crimen, fue un periodista de acento, pues, no, no, se equivocó y se promina, puso promina. Ahí es la única forma que este periódico menciona, para pedir disculpas, coño, pero hay un caso tremendo que es de interés público de la sociedad dominicana, donde ustedes periodistas no hacen nada, no informan nada. Tú quieres oírlo de la voz de esta muchacha que trabajó hasta hace poco en Noticias S.I.N., que ahora está dirigiendo la Dirección General de Prensa de RC Media. Es buena, periodista Rosa Encarnación. Rosa Encarnación. Mira lo que ella, como ella citó esa noticia en su momento, y después más nunca se volvió a escuchar. Escuchemos esto breve. Son tan serias que están en un tribunal en España. Todavía se está investigando. Ya ha sido una persona designada para relevarla a ella. Y yo creo que esto es un sonido que se ha buscado el presidente de la República sin necesidad, porque son personas que tienen empresas millonarias que cualquier familiar o pariente pudiera trabajar ahí. Y la señora Romina es la madre de una hermana de padre del presidente Luis Abinader, y es la hija de la gobernadora de Santiago. Nada más y nada menos. Bueno, eso dijo Rosa Encarnación, que en ese entonces elaboraba en S.I.N. empresa, grupo televisivo, que es ello, corporación mediática, que hizo un reportaje en el informe de Alicia Ortega, a medio, o sea, a medio de todo, en medio de todo, un reportaje trunco, que no servía prácticamente de nada, era confuso, no llegaba a ninguna conclusión, y pareciera, y pareciera ser un reportaje hecho así, a esa medida, que descalificaba su fuente, que lo usa de fuente, y el señor, que fue fuente, informante, pues lo que hace es reportaje para joderlo. Reportaje que, si vamos al ABC del periodismo, no tiene ni razón de ser. Una barbaridad. Es rarísimo el reportaje. Pero bueno, señores, esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda también que estamos en el canal 503 de WING TVO para el Gran Santo Domingo. Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, retransmisión de 8 a 9 de la noche. También nos vemos en las principales cableras del Cibao Central.